Wow ya llegó navidad al fin si 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 la mejor víspera de todas mucho más importante que el día del niño y menos estúpida que el estúpido día del árbol al fin y como invitados especiales aquí Marfi y Narutita97 entrevistémoslos oye Marfi que tal estás te ves muy navideño así xd Rayos es navidad yo pensaba que era el día de vestirse con gorro rojo xd está muy frío el clima y hay cosa blanca cayendo del cielo Se llama nieve y no no es el día de vestirse con gorro rojo si es navidad la mejor víspera y tu Narutita97 que opinas te ves también muy navideña así Pues me gusta mucho la navidad ya que salimos de vacaciones y adiós estudios hasta enero lo que no me gusta es el clima y me puse el gorro porque tenía mucho frío Y que tal si hacemos su intercambio de regalos yo les regalo a los dos y ustedes me regalan a mi y Marfi nos regala a los dos y tu nos regalas a Marfi y a mi y ya me confundí xd 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 Me parece muy buena idea Un día después Yo les traje playstation 3 para los dos disfrutenlo ten Marfi ten Marutita97 Muchas gracias yo les traje galletas para los dos ten Marfi Tengo ajolote Muchas gracias yo les traje papel higiénico para los dos tengan Bueno cuando crees que Marfi empiece a pensar bueno amigos eso fue todo me despido y recuerden no es lo mismo Osama tiró a las torres gemelas A decir que Osama se tiró a las gemelas torres pasénsela bien con toda su familia y procuren no enfermarse hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!